Hola, buenas, pues nada, voy a probar una moto de hace una de las nuevas, las que tienen la batería de, que se supone que dan 100 km, y las voy a probar por carretera, ¿verdad? Esta está al 100%, así que a ver cuánto me lo trajo, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver que está al 100%, pone que 97 km, me dice que 110 km en modo estándar, este sería al máximo 60-65 km, en modo custom, que sería 80-85 km por hora máximo, pues sería hasta 97 km, y luego supongo que podremos poner en algún momento el extra, bueno, no sé, venga, hasta luego, yo esta parece que a la mismo no sé. Bueno, me he venido hasta Guadarrama, con unos 50 km más o menos desde mi casa, a lo mejor no he llegado. Y, pues, he consumido el 44%, no, el 45, o el 46, o sea, 55-56% que me queda el 44. Ahora lo voy a mostrar. Esta moto solo tenía dos modos, estándar y modo extra. En el estándar puede estar 50, 50 y poco como mucho, y en el extra te coge 94-95, no llega a los 100, ¿vale? Y, bueno, las frenos, por ejemplo, no son regenerativos, o sea, tú sueltas el acelerador y no regeneras, sin embargo, cuando frenas con la maneta derecha sí que frena regenerativamente, pero, pero está programado para que no frene cuando sueltas el acelerador. Ninguno de los dos modos, ni el estándar, ni el extra. Bueno, aquí se ve que me quedan 44% de batería, y bueno, he estado como casi 20 minutos descansando, a ver si se enfría un poco. En ningún momento me ha dicho que se calentara, pero bueno, por si acaso, pues he parado un poco, tenía que hacer unas cosas, y aprovecho para que se refijara un poco el motor. Lo bueno de ahora es que escuelta abajo, y espero que con ese 44% me dé para llegar, porque he gastado un 56 a la avenida. Estaba al 100%, como habéis podido comprobar antes, al empezar el viaje. Bueno, ya no me da más, ya va a 40 por hora y no tengo que ir por otro vía, ya no me da, así que me paro en la línea del sol, que hay aquí en el cruce de la M40 con la A6, y aquí termino la prueba de la autonomía de la S32 con, me supone que la batería grande de 5,6. Gracias. 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 Gracias.